Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 329. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de tu vida como empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están todavía o en tu cabeza o en tu corazón o en la lista de resoluciones o en el bucket list. Hoy estamos al lunes, al fin lunes 24 de febrero del 2020, o sea que esta semana se acabó febrero. Estamos a cuatro días del fin del segundo mes del año para que tú veas que cuando yo te digo ponte las pilas que lo que abres y cierra los ojos estamos en verano te lo estoy diciendo y es en serio. Yo siento como que aquí en Puerto Rico el mes de enero no se sintió porque lo que se estuvo sintiendo fueron los temblores y enero realmente fue como si hubiera empezado en febrero, pero la realidad es que ya estamos entrándole al último mes del primer trimestre, ¿ok? Y precisamente hablando de trimestres y último mes y última semana del mes, etcétera, quiero hablarte de un tema que genera mucho debate y este debate lo abrí el sábado en una pregunta que hice en el story de Instagram. pregunté ¿qué es más importante para ti? ¿La estrategia o tomar acción? Y obviamente lo que yo pensaba que iba a pasar se desbordó la balanza del lado de tomar acción y sinceramente te tengo que decir qué bueno que en la mayoría en esta comunidad piensas que es más importante tomar acción porque si actuaras como pensaras probablemente estarías haciendo más cosas, estarías teniendo más resultados de los que estás teniendo actualmente. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Los últimos 12 a 15 años de mi carrera profesional los he dedicado al tema de la estrategia, de la planificación estratégica directamente con clientes empresariales y también en cargos administrativos que he tenido, en cargos gerenciales que he tenido en otras empresas en las que he elaborado, donde mi rol ha sido precisamente dirigir los esfuerzos de planificación y estrategia en empresas del sector de servicios. Y quiero comentarte que este es como el gran dilema de la gerencia en empresas bien establecidas, sólidas, que tú ni te imaginarías que esa empresa que a lo mejor la tienes en tu casa dándote un servicio financiero, de seguros, de algún tipo de cuidado personal. Jamás te pensarías que hasta esos niveles llegan los dilemas y las disyuntivas con relación a esto de la estrategia y a tomar acción. Y no me sorprende en ese sentido que un sondeo al público general, o sea que no estoy preguntándole a un público empresarial, sino a un público individual, más que todo emprendedor. ¿Qué piensas de si es más importante tomar acción o tener una estrategia? Pues mira, la balanza se inclinó por más de un 90% en esta encuesta y te estoy hablando, más de 300 personas participaron, o sea, más de 300 personas le dieron clic a la pregunta, por lo cual pues te puedes decir que más alrededor de casi 300 de todas las que participaron, marcaron que es más importante tomar acción. Y dos o tres marcaron estrategia. Y quiero decirte que esta es la constante. Como a mí me llamen de un proyecto que necesitan mi ayuda, como a mí me contrata una empresa que me diga, Marisa, aquí vamos por tercera vez con este proyecto súper importante, lo tenemos que implementar y no podemos darnos el lujo de volver a fallar. No falla. O sea, el primer assessment que yo hago es que en las ocasiones previas falló el gran elemento de la estrategia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, es cierto que tú puedes tener mucho plan, mucha estrategia y si no ejecutas, todo se quedó en un esfuerzo futil. Todo eso es cierto, pero no es menos cierto que actuar a lo loco, tomar acción a lo loco de manera descoordinada, en picada por ahí para abajo, tomando acciones, tomando acciones, tomando acciones que no estén amarradas a un propósito, a un objetivo, a una estrategia, no es garantía de que vas a conseguir los resultados. Sí, te aseguro que si tuvieras que escoger entre quedarte planificando y haciendo una estrategia versus tomar acción, tienes más probabilidades de lograrlo si te lanza, ¿verdad? Así te quedas mirando o planificando, porque en el planificar puedes tomarte el riesgo de caer en la parálisis, en la famosa parálisis por análisis, pero accionar de manera deliberada, de manera impulsiva, no garantiza que vas a tener un resultado positivo. De hecho, en mi experiencia en este mundo de la gerencia de proyectos y de la planificación estratégica, me he topado en repetidas, pero muchísimas ocasiones, con que casi siempre que hay que hacer rework, o sea, rehacer el trabajo, rehacer el trabajo, siempre cuando volvemos a la raíz, nos saltamos el paso de planificar, nos saltamos el proceso de definir una estrategia, de tener claro el objetivo, y sin eso, ¿verdad? Pasamos a la acción por creer que si tomamos acción ya, entonces esto se está moviendo, y lo que viene pasando es que sí, tomas acción, pero esto va para otro rumbo, y esa meta coge para otro lado, y especialmente si estás al frente de un equipo, si estás dirigiendo un equipo y tú mismo no sabes explicar cuál es el objetivo y para dónde va, y cuáles son los resultados que estás buscando, cómo vas a mover al equipo en el mismo nivel de urgencia en el que te encuentras, ¿verdad? Entonces, aquí en este camino de emprender, yo te quiero invitar a hacer las paces con ambos procesos. Yo necesito que tú te tires a tomar acción, pero necesito que pares, que le bajes dos a la acción descabellada, a tomar acción de una manera desmedida. Quiero que acciones de manera estratégica, que trabajes de forma inteligente. Cuando la semana pasada te estuve diciendo por aquí, y la antipasada, porque las últimas dos semanas he estado hablando de cómo organizarte, de cómo maximizar tu tiempo, de cómo elevar tu productividad, y te he dicho que no es lo mismo estar ocupada que ser productiva, ¿verdad? Pues ahí tienes un gran ejemplo. Cuando te lanzas a tomar acción, a tomar acción, a tomar acción, sin parar a pensar, sin detenerte a pensar, lo que tienes son energías agotadas, esfuerzos agotados, y no necesariamente un progreso. Porque la acción, tomar acción, tiene que ver con hacer. Estás haciendo, 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 pero la estrategia tiene que ver con pensar lo que vas a hacer, con planificar qué haces primero, qué haces segundo, qué haces tercero. Yo no te estoy diciendo que la estrategia es más importante que la ejecución, que la acción, pero son igualmente importantes, porque yo no quiero que tú tomes una acción y que después regreses con el rabo entre las patas diciéndome, Marisa, tomé acción, tanto estuve hasta que me lancé, y mira, aquí estoy empezando otra vez. Bueno, empezamos de otra vez las veces que sea necesario, pero que no sea porque tú te lanzaste a lo loco. Si estás a punto de tomar acción a lo loco, te felicito, te aplaudo, me encanta tu ímpetu, me recuerdas mucho a mí, porque yo soy de la tendencia de salir a ejecutar rápido. Sin embargo, te pido que antes de ejecutar, antes de darle play, antes de darle send, antes de compartir esa información que tienes, te preguntes qué estrategia tengo detrás de esto. ¿Para qué estoy mandando este email? ¿Me quiero desahogar o yo quiero provocar un resultado? ¿Para qué voy a mandar este post a Facebook o a Instagram? ¿Para decir que puse algo o yo quiero con esto provocar una acción que no iba a pasar? ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero vender, yo quiero darme a conocer, o yo quiero dejarle saber a las personas que tengo un servicio disponible, o que tenemos un producto ya en el mercado. O sea, ¿cuál es el objetivo? O ya el producto está y lo que tú quieres es provocar una compra. Siempre, siempre, toda acción debe estar aparatada a una estrategia. Y si tu estrategia no está clara y estás a punto de tomar acción, para tu momentito. Medita esa acción que vas a tomar por cinco minutos y pregúntate qué estrategia tengo detrás. ¿Y qué pasa? Si la estrategia funciona, responderé de tal manera. Si la estrategia no funciona, ¿cuál es la ruta? Tú siempre debes tener dos rutas. La ruta de si esta acción es afirmativa y me trae clientes. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo tengo ya una estrategia de respuesta. Ya yo tengo una forma de contestar y canalizar este pedido. Si la persona pone una orden, si la persona compra el producto o el servicio. Ya yo tengo los próximos pasos listos. Y si la acción no es afirmativa y por el contrario, tú lanzas ese email o lanzas ese comunicado y no provocas ventas. ¿Cuál es la acción, digamos, correctiva? Por ejemplo, tú tienes ya un plan B. Tú tienes considerado una estrategia B en caso de que la estrategia A no funcione. ¿Cómo recoges eso y vuelves y te enfocas? Bien importante que siempre pienses qué tú quieres provocar con la acción que vas a tomar. Y cuando tomen la acción, si tienes una oportunidad de tomar conciencia mientras estás accionando, pregúntate esto que estoy haciendo, estas palabras que estoy diciendo, este mensaje que estoy compartiendo, ¿me lleva al sitio donde yo quiero que este esfuerzo me lleve? ¿Sí o no? ¿Ok? Y con esa reflexión sobre la estrategia y el tomar acción me voy despidiendo por hoy deseándote que tu semana sea fantástica, maravillosa de tomar acción, pero de tomar acción de forma inteligente, de forma estratégica. Si este tema te interesa y tú quieres que yo aborde un poco más sobre este tema, déjamelo saber enviándome un mensaje a través del chat de Instagram o de Facebook. Me consigues como Renuncia Feliz. Si no me sigues por allá, ve y sígueme. Estoy más activa en Instagram que en Facebook, pero casi todo lo que pongo en Instagram eventualmente lo comparto también en Facebook. También si no tuvieras redes sociales me puedes escribir a renunciafeliz.com barra contacto y eso me llega directo al correo electrónico. Si encuentras valor en el contenido que yo comparto por aquí, no te vayas sin pasar por Apple Podcasts y dejar una reseña de algún mensaje con relación a tu opinión y tu feedback con este podcast y a dejar tus estrellas, que son las que le dan puntuación a este podcast. Gracias por estar ahí al otro lado. Mañana seguiremos hablando de este tema maravilloso de tomar acción y de ser estratégica en la toma de acción. Es todo por hoy. Me despido y hasta la próxima. Bye bye.